Música Hay desde las categorías que manejo yo, que precisamente son categorías de desarrollo y que apuntan a eso que vos decís, porque un chico de 17, 18, 19, a 21 años, 22, está como para llegar ahí, hay un buen plantel de gente que lo puede llegar a lograr. Lo que pasa es que, bueno, hay que trabajar, hay que mejorar algunas cosas, tenemos que mejorar nosotros algunas cosas, nos falta un poco de infraestructura, pero la gente está, o sea, los deportistas están. Yo me jugaría más por hablar de Londres de Río 2016 que de Londres 2012, si bien ya hay mejoras en lo actitudinal y alguna mejora en rendimiento se va a notar en Londres 2012 y en las competencias previas que son objetivos intermedios, aspiramos a que en Río 2016 y con las ventajas que tiene que sea en un país vecino, podamos tener un rendimiento mucho mejor. Creo que todo deportista que hace un deporte olímpico aspira a unos Juegos Olímpicos, el clasificatorio lo tenemos el año próximo y luego un preolímpico, que es una segunda posibilidad como para clasificar. Este es el, armamos un kiosco nosotros en cada regata, empezamos hace un mes, para juntar fondos para nosotros. Tenemos, bueno, ahora nos quedó la vez pasada, tenemos alfajores, huymallé, vendemos remeras del equipo, esta es la parte de atrás, la parte de adelante, tortas que hacemos nosotros, los padres, teníamos una concentración de dos semanas y, o sea, la plata que teníamos del fondo nosotros no nos alcanzaba para las dos semanas. Nosotros hicimos un asado y en el club Lambarina que nos dio el bar, no sé, y bueno, y juntamos 100 personas, así que pudimos estar dos semanas en la plata, sin poner plata, en la plata, y nos pasamos bien, entrenamos bien, todo estuvo bueno. Y hace dos fines de semana, uno hubo una regata acá y también hicimos esto, pero con pat y todo, hoy no lo hicimos porque empezamos al mediodía. Por la mañana entrenamos ahora, hoy mañana entrenamos por la mañana y después venimos acá.